Buenas tardes, buena tarda. Soy Diego Rodríguez, por los que no me conocéis, director del Departamento de Espacio en SENER. Estamos aquí en el nuevo evento, el tercero de los diálogos de espacio. Estos diálogos que hemos realizado en distintas localidades celebran, conmemoran el 50 aniversario del inicio de las actividades de espacio y defensa en SENER. En estos diálogos hemos hablado de distintos temas candentes de ciencia y hoy tenemos a un invitado de lujo, Ignasi Rivas, que probablemente es una de las personas que más sabe de exoplanetas y de, por supuesto, de planetas que ahora se están buscando incansablemente que se parezcan al nuestro. De ahí el tema de hoy, buscamos la Tierra 2.0. Pero estamos de conmemoración y me van a permitir que haga una breve historia en la que contaré cómo se inicia, cómo inició SENER estas actividades en espacio y astronomía. Y, además, haré un repaso muy rápido a los principales hitos, a las principales misiones en las que SENER ha participado y que, por un motivo o por otro, han supuesto un punto de inflexión y supusieron, en muchos casos, un aumento de la responsabilidad y de la dificultad de los proyectos que estábamos realizando hasta llegar al punto actual, que, como verán, es un punto dentro de este sector bastante importante. Es el que corre el año 1956, cuando se crea SENER. Enrique de Sendagorta, padre del actual presidente, crea una empresa, una empresa con no más de 15 trabajadores, dedicada al diseño y desarrollo de buques e infraestructuras para puertos. Es una empresa de ingeniería que crece rápidamente. Al principio, con dificultad, España tenía grandes necesidades de infraestructuras y que, en la que en el año 63 se produce un hecho bastante relevante y es la entrada en esta empresa de su hermano, Manuel de Sendagorta, conocido como Manu Sendagorta. Manu es una persona que tiene características bastante notables. Es una mezcla, es una combinación de científico, de ingeniero y de emprendedor, de empresario. Da un impulso muy grande a la empresa en una serie de campos. Coincide también con la creación en Europa de la ESRO, European Space Research Organization, que sería el germen de lo que posteriormente sería la ESA, con la que nosotros hemos trabajado intensamente. Hay un proyecto muy importante en el año 63. España, como he dicho, estaba en pleno crecimiento, en vía de desarrollo, y hay un importante programa para dotar de grúas y de infraestructuras a los puertos españoles. Y SENER gana un contrato para diseñar primero y fabricar después nada menos que 73 grandes grúas flotantes. Es un proyecto que, en una unión dirigida por SENER, produce un crecimiento muy importante de la empresa y, además, y lo que es más importante para nuestra historia, entran en la misma excelentes ingenieros como Chechu Rivakova, uno de los niños de la guerra educado en Rusia, y otros ingenieros como Sánchez Tarifa, ingeniero aeronáutico. Bueno, pues es en este contexto en el que, en el año 1966, surge una petición de oferta de la ESRO, una petición para construir una base de lanzamiento en Kiruna. Kiruna es una pequeña ciudad en un lugar bastante inhóspito, en la Laponia sueca, a 200 kilómetros al norte del círculo polar ártico, un lugar bastante frío. Es esa estructura que ven arriba a la derecha. Es una base de lanzamiento de lo que se denominan cohetes sondeadores. Son cohetes para hacer, cuyo vuelo llega a la capa alta de la atmósfera, pero dura muy poco tiempo, y es para hacer experimentos científicos. Estos experimentos, entre otros, eran para obtener datos de las auroras boreales, con lo cual uno de los requisitos era hacer una orientación, primero muy rápida, porque duraban muy poco, y en segundo lugar, muy precisa, tengan que tener en cuenta que a solo 300 kilómetros estaba la frontera con Rusia, en un momento en el que la Guerra Fría no permitía cometer un error, porque hubiera dado lugar a un problema diplomático, sin duda. Bueno, Sener ganó, pero en primer lugar, el proyecto compitiendo con más de 11 empresas, entre ellas British Aerospace, que era la que fabricaba el propio cohete, el Skylark, y contra todo pronóstico, y por primera vez, pues una empresa española, y Sener gana el contrato. De hecho, solamente casa en un proyecto completamente distinto que tiene que ver con lanzadores, son las dos únicas empresas que tienen 50 años en España, en este sector espacial. El éxito del lanzamiento en el año 68, bueno, permite olvidar todas las vicisitudes del proyecto. Se construyó esta torre, se construyen todos los elementos en la ría del Nervión, hay que transportarlo, entonces no había los medios que hay ahora, y sobre todo, por razones de la planificación, hay que construirlo en invierno y primavera del año 68. Aquello realmente costó bastante, pero como he dicho, ese mismo año, en el año 68, se produjo el lanzamiento y fue un completo éxito. Desde entonces, Sener siempre ha mirado al cielo, y siempre ha estado presente, fundamentalmente, en los proyectos de la Agencia Espacial Europea, en proyectos de los que, como he dicho, ahora realizaremos una revisión. Pero si estamos hoy en Barcelona, es justo mencionar que en esta unidad de negocio y en la división aeroespacial ha tenido y tiene actualmente un papel muy relevante, un grupo de ingenieros que provienen de la empresa NTE, que fue adquirida por Sener en octubre del año 2009. Yo estaba ya entonces en el departamento y recuerdo que cuando conocí al equipo directivo, a Pau Planas, a Albert, que también está por aquí en estos momentos, pensé, bueno, esto es como Sener en pequeñito, el tipo de proyectos que realizaban también relacionados con mecanismos, pero centrados en astronomía de tierra, aunque también tenía bastante actividad en microgravedad, en actividades que denominamos de soporte a vida en la estación espacial. Ellos siguen con nosotros, ahora totalmente integrados en la unidad de negocio y en la división industrial de Cataluña. Pero volvamos a nuestra historia. Vamos a hacer un repaso muy rápido, pero para que vean la evolución, inicialmente muy centrada en mecanismos, pero verán que después ha habido otras actividades importantes en las que hemos ido trabajando hasta llegar a nuestros días. Pronto llegó el primer proyecto que no fue en tierra, fue en el espacio, nuestra participación en un satélite. Concretamente este que ven aquí, el ICB, era un satélite para monitorizar la magnetosfera. Y en ella construimos un mecanismo para desplegar esas antenas, esos dos cables que ven allí, que se aprovechan del movimiento y por lo tanto la fuerza centrífuga del satélite para su despliegue, aunque eran frenados con un motor. El cable era de cobre berilio y funcionó perfectamente. A partir de ahí, en SENER, hemos tenido siempre una muy importante participación con la Agencia Espacial Europea en prácticamente todos los satélites, hasta el punto de que en la actualidad participamos sistemáticamente en todas las misiones de ciencia y observación de la Tierra de la ESA. Spacelab. El Spacelab era la carga útil, y ha sido durante muchos años una carga útil, un laboratorio en órbita del Space Satell americano. Bueno, pues todo el sistema de integración del laboratorio fue hecho por un consorcio liderado por SENER en más de 25 misiones, que en un total supusieron más de 260 toneladas de material que fue puesto en órbita. El Hubble, estamos en los años 80, también fue un hito para SENER, primero porque fue la primera colaboración con la NASA, colaboración que luego se ha repetido, como veremos en otros proyectos. Pues bien, en el Hubble hay el mecanismo de reenfoque del instrumento que se denomina de objetos lejanos, fue desarrollado y diseñado y fabricado por SENER. También fabricamos tres ruedas de filtros y varios mecanismos de inserción de los espejos. Por aquel entonces, tanto en el entorno de la Agencia Espacial como en la NASA, ya éramos conocidos como una de las empresas líderes en la fabricación de mecanismos sofisticados. Soho fue una importante misión para nosotros, fue la primera vez que hicimos un sistema de antenas y el mecanismo de apuntamiento del mismo. Soho ha sido una misión científica de la ESA, ahí ven la antena, de un gran éxito. Todavía está funcionando y todavía proporciona fotografías, imágenes que nos permiten monitorizar lo que podríamos llamar el tiempo, el clima en la superficie de nuestro astro. Esta misión se lanzó para tener una referencia en el año 95. Como digo, sigue aportando importantes datos científicos y la antena, por supuesto, sigue funcionando. Envisat. Envisat ha sido la misión de observación de la Tierra para obtener datos de nuestro planeta hasta ahora más ambiciosa de la ESA. En una sola misión figuraban hasta 19 instrumentos. Sener participó en muchos de ellos, pero destaca todo el sistema que despliega este enorme radar de apertura sintética que hay en la base, que tiene un sistema ingenioso para poder desplegarlo y que, replegado, pudiera caber en el cohete de lanzamiento. Minisat. Minisat fue la primera misión totalmente española. Es un pequeño satélite que se lanzó a finales de los años 90, un satélite que figuraba en baja órbita y que, en el que Sener, por primera vez, además de los mecanismos, realizó el sistema de control de actitud. Nosotros denominamos, para los que no estén habituados a estos términos, la actitud es lo que es la orientación del satélite y es lo que le permite mirar y reorientarse en el espacio, en muchos casos con mucha precisión. Y aquí mencionamos el M2, el Gran Tecán, el primer proyecto del entonces NTE de astronomía. El M2, el Gran Tecán era en ese momento el telescopio más grande construido y en el M2 se necesitaba un sistema de alineamiento, un hexápodo. Es un mecanismo con seis pies que permite posicionar con seis grados de libertad, en este caso el espejo M2, que denominamos, porque se denominan secuencialmente los espejos de un telescopio. Bueno, pues el segundo espejo, el M2, era posicionado con un mecanismo de NTE. Rosetta, la siguiente misión importante, en la que también tuvimos una participación muy activa. Rosetta, no hace falta presentarla, todo el mundo la conoce, ha sido una misión muy mediática y en ella participamos en dos áreas. En una, en el control térmico, en lo que se denominaban las lubres, que eran unas especies de ventanillas venecianas que permitieron, son esas ventanillas de color blanco que se ven en los laterales, había hasta 19 de ellas, y que cambiaban tanto el color como la orientación y permitieron de un modo pasivo, sin que estuviera encendido el satélite, hacer una regulación térmica de una sonda que, recuerdo, en el momento más cercano, estaba más cerca que la órbita de Venus del Sol y en el más lejano, tan lejos como Júpiter. Pues bien, también participamos en los instrumentos por primera vez con un instituto nacional, en este caso el Instituto Astrofísico de Andalucía, y las cámaras que han obtenido estas imágenes, que bueno, que todo el mundo ha visto, algunas tan espectaculares como esta, pues ENER realmente fue el que integró la electrónica de control de dichas cámaras. Volvemos a astronomía. El Very Large Telescope, estos cuatro telescopios en Atacama. España entra en la European Southern Observatory, en el VLT, Very Large Telescope, y NTE también aporta, en este caso, el Graal, que es lo que se denomina un rotador de campo, bastante grande ahí, las dimensiones no le hacen justicia, y fue un salto cualitativo en la complejidad de estos mecanismos para ENT. Planck, aquí por primera vez, SENER hace un sistema de control de actitud, como he dicho anteriormente, el de orientación. Planck ha sido una importantísima misión científica de la Agencia Espacial Europea, que ha hecho un mapa detallado de la radiación de fondo, que aquí vemos, de la radiación primitiva, primigenia del universo. Un mapa con una resolución no igualada hasta ese momento. Pues bien, el sistema que hizo, que permitió que el satélite, girando en dos grados de libertad, durante, bueno, tres años creo que duró la visión en total, fue diseñado y construido por SENER, los ingenieros en Madrid. Mares, volvemos, en este caso, este es otro proyecto realizado aquí, íntegramente aquí en Cataluña, pues actualmente y desde el año 2010, se encuentra la estación espacial y permite monitorizar, es un sofisticazo mecanismo, bueno, decir mecanismo tiene muchísimos mecanismos, muchísimos actuadores y permite, como he dicho, monitorizar funciones fisiológicas de los astronautas. El Curiosity, SENER, también está en Marte. En una nueva colaboración con la NASA y conociendo nuestras capacidades en mecanismos, el JPL, Jet Propulsion Laboratory, subcontrató para el Curiosity, que también todo el mundo conoce, el mecanismo que permite apuntar la antena, esa que ven aquí, esta es la antena con el mecanismo, todos los días para recoger las órdenes, los comandos del trabajo que tiene que hacer durante el día marciano de 25 horas y que vuelca y devuelve los datos científicos obtenidos en ese periodo. Bueno, son ya cinco los años desde el lanzamiento y a pesar de unas condiciones atmosféricas adversas, pues sigue en perfecto funcionamiento. Volvemos a la astronomía, otro nuevo hexápodo, en este caso para un telescopio nacional, un telescopio de dos metros y medio, el de Jabalambre, que está en Teruel y que sujeta, mueve y coloca con precisión un instrumento de 600 kilos de peso. Gaia, otra misión icónica. Gaia es una misión de astrometría que va a conseguir y permitir un catálogo de más de mil millones de esterras. Por cierto, tenemos aquí a Jordi Torra que en otros de los diálogos de espacio nos hizo una estupenda presentación y descripción de cómo se obtienen estos datos. Bueno, la aportación de Sener en este caso es este parasol solar de 11 metros de diámetro que fue desplegado en vuelo y que ha permitido o colaborado a mantener las condiciones de temperatura del satélite que se mantiene permanentemente opuesto a la dirección del Sol para mejorar la visión de su campo, la visión de las estrellas. Volvemos al campo de guiado, navegación y control y de control de actitud, la misión IXV. En este caso, Europa no había demostrado nunca la posibilidad de realizar una reentrada en la atmósfera segura. Lo han conseguido los americanos y los rusos, pero nunca. Pues bien, hace dos años, en un grupo liderado por Sener, este grupo elaboró el sistema de navegación, el sistema que habitualmente llamamos GNC, guiado, navegación y control. Aquí vemos la nave después de la reentrada, todas ellas sufren bastante, pero si esta reentrada no se hace de modo perfecto, o bien se rebota la atmósfera o bien queda completamente destruido y quemado al entrar en la misma. Bueno, como se demostró, Europa tiene ahora mismo esa tecnología y como he dicho, los sistemas de navegación son tecnología totalmente española. Volvemos a astronomía. En este caso, el telescopio William Herschel, que en el que este es un proyecto muy reciente que se ha entregado hace muy poco, también nuevamente desde aquí, desde Barcelona, y Sener ha sido responsable del sistema de traslación de foco. Seosat, otra de las áreas estratégicas, tenemos ahora el órbito primero, sí. Empezamos a hablar hasta ahora, todos los proyectos que he comentado son del pasado, estos son ya proyectos que estamos elaborando y que no han volado, pero los que veréis, observaréis que hay un nuevo incremento en la complejidad de los mismos. Solar Orbiter es una nueva misión de la ESA al Sol, en órbita casi polar, donde seré responsable de todos los subsistemas de antenas, aparte de otros sistemas adicionales. Para mostrar la dificultad del mismo, aquí le vemos en uno de los ensayos la antena principal de comunicaciones, debido a la cercanía al Sol, la antena principal de comunicaciones, como habéis visto en la imagen, sobresale por la parte inferior del satélite y la temperatura en la superficie de la misma alcanza los 500 grados centígrados. Todo el equipo, mecanismo incluido, ha sido ya calificado y entregado a la Agencia Espacial Europea. Y ahora sí, Seosat, que mencionaba anteriormente, es otra de las áreas estratégicas en las que empezamos en la primera mitad de la década anterior, es un instrumento óptico de observación de la Tierra con una traza, permite sacar imágenes con una traza de 60 kilómetros de ancho y resoluciones de 2 metros y medio. El equipo está actualmente, justamente, a punto de entrar en calificación en los ensayos ambientales. Estamos también en observación de la Tierra en una misión tan importante como Meteosat, tercera generación. Estas famosas imágenes que vemos todos los días en el telediario son obtenidas por la segunda generación de los satélites Meteosat. Pues bien, ya se está en estado bastante avanzado la tercera generación y para ello es fundamental, para conseguir los nuevos requisitos, mejorar las previsiones, el mecanismo que va en el instrumento principal. Un instrumento que denominamos un escáner de barrido, el más preciso construido en el mundo hasta el momento. Permite, hace un barrido de todo el hemisferio norte desde una situación en geoestacionario, permite obtener el mapa completo cada 10 minutos del hemisferio norte con una resolución de 2 kilómetros. Como he dicho, se espera una notable mejoría en la próxima década en las previsiones y será un elemento clave. Toda la generación de un total de 5 satélites, todos llevan el escáner de 5 satélites, que llevan una instrumentación tanto en infrarrojo como en visible bastante importante. En el área del GNC, otra misión, en este caso por primera vez, SENER dirige una misión completa. Es el arquitecto de una misión de demostración y que demostramos en esta misión la posibilidad de hacer vuelo en formación, que es la posibilidad de tener dos satélites volando en perfecta sincronía y cuando digo sincronía es mantener su posición relativa a todo el tiempo en distancias tan grandes como 150 metros, pero con errores, manteniendo el error de sus centros de gravedad en un milímetro y mirando en la misma dirección con precisiones del segundo de arco. La misión está a nivel de revisión crítica de diseño y se espera lanzar al final de esta década. Como he dicho, es una misión completamente dirigida por SENER. También, un elemento nuevo en el futuro, un equipo, el equipo de navegación del lanzador Vega en la siguiente generación de Vega, en Vega C, será una unidad híbrida que combinará las características de una plataforma inercial con un GPS. De hecho, la unidad permite hibridizar con otro tipo de sensores como sensores de presión en la capa atmosférica. Hemos iniciado y acabamos de tener el contrato. Y por último, tengo que referirme a un contrato muy recientemente conseguido, el del Extra Large Telescope, proyecto que nuevamente se va a hacer completamente aquí en Cataluña, Barcelona, en la división industrial. Se trata de los mecanismos de corrección de los espejos M2 y M3. Para hacernos una idea, este gran telescopio que ya está construyéndose, forma parte de uno de los proyectos más importantes hasta ahora de la European Space Southern Observatory se va a hacer en Atacama, en el desierto de Atacama, en Chile. El diámetro de ese espejo que se intuye al fondo es de casi, son 39 y algo metros, el más grande construido hasta el momento. Bueno, pues el siguiente espejo, el M2 y el M3, que vuelan por encima en el movimiento pues a decenas de metros, al colgarse se deforman y pierden su posición exacta. Pues tanto el mecanismo de posicionamiento como el de corrección de esas deformaciones se está desarrollando nuevamente, como he mencionado anteriormente, con el equipo de la división industrial aquí en Cataluña. Como veis, pues los proyectos son bastante interesantes. Y seguimos, seguimos recordando siempre ese primer proyecto, pero seguimos mirando al futuro con, tenemos, bueno, proyectos apasionantes que van a venir pronto y afortunadamente seguimos creciendo. En nuestro trabajo queremos encontrar una combinación eficaz de proyectos comerciales y de proyectos científicos, también típicamente de observación de la Tierra. En el ADN de Sener siempre ha estado y probablemente somos la empresa líder en el sector en el programa científico, en nuestro ADN siempre ha estado los programas de ciencia porque son programas en los que casi hay que inventar la rueda en cada uno de ellos. Podemos aprovechar el conocimiento de nuestros ingenieros pero pocas veces los productos ya desarrollados, partimos típicamente de una hoja en blanco. Bueno, hay nuevas misiones y algunas de ellas se han aprobado hace poco para la búsqueda de exoplanetas. Hasta ahora se han descubierto, es uno de los temas que está en boga y se han descubierto más de 3.000 exoplanetas y es por ello, como he dicho anteriormente, que hoy tenemos con nosotros a Ignasi. Se aprovecha que actualmente se mide con mucha precisión la luz que nos llega de las estrellas, la velocidad, los movimientos que tienen. Bueno, todo ello es lo que nos va a contar Ignasi. Cuáles son los procedimientos para detectar planetas que en muchos casos están a centenares de años luz y en particular nos va a hablar de la búsqueda de planetas que sean como el nuestro, Hidaye, como he dicho anteriormente, el título de nuestros diálogos de espacio de hoy. Ignasi, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Me van a permitir para demostrar que hemos traído al mejor interlocutor posible para hablar del tema que les lea el currículum. Ignasi es director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña del IEC e investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del ICE, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es licenciado y doctor en física por la Universidad de Barcelona y realizó una estancia postdoctoral de un año y medio en el Villanova University en Pensilvania con una beca a Fulbright. Posteriormente fue profesor ayudante en la Universidad de Barcelona, investigador Ramón y Cajal en el ICE y consiguió una plaza de científico titular en el mismo instituto y en 2012 fue promocionado a investigador científico que es el lugar que ocupa en la actualidad. Sus líneas de trabajo se centran básicamente en la investigación relacionada con los exoplanetas y en el conocimiento preciso de las estrellas para mejorar las técnicas de búsqueda y caracterización de planetas. También participa activamente en proyectos de instrumentación tanto en tierra como en el espacio con el objeto de descubrir nuevos planetas similares a nuestra Tierra. Entre estos proyectos destacan Cármenes del que es científico principal y las misiones espaciales Keops, Plato y Ariel. Ha publicado unos 150 trabajos de investigación en revistas internacionales incluidos Nature and Science que han tenido una alta repercusión en la comunidad en forma de más de 7.000 citas por parte de artículos de otros investigadores. De 2012 a 2015 fue el presidente de la División de Estrellas y Física Estelar de la Unión Astronómica Internacional con más de 2.500 astrónomos de todo el mundo afiliados. Ha sido adjunto de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva en el Área de Espacio y miembro del Astronomy Working Group de la Agencia Espacial Europea. También ha participado como evaluador y experto en comités científicos internacionales de diferentes organismos e instituciones y ha recibido varias distinciones como los premios extraordinarios de licenciatura y doctorado en 1996 y 1999 por la Universidad de Barcelona y el WEMP Award 2007 en Potsdam, Alemania. Sin duda creo que reúne todos los requisitos para contarnos hoy cómo, cuál es el estado del arte, cuál es el estado de la situación en Exoplaneta. Si les pido por favor un aplauso para Igras. Buenas tardes, Tom. Gracias, Diego. Gracias por la presentación. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Sener por organizar este evento. Para mí es un gran placer y un gran honor estar aquí dando esta charla. Os voy a contar lo que es mi pasión, que es el trabajo en esta búsqueda de planetas similares al nuestro. Os intentaré que hagamos un paseo por lo que conocemos hoy en día de exoplanetas y cuáles van a ser los pasos más o menos futuros. Deciros que esta inquietud, digamos, mi interés creo que es el interés de la humanidad en general haciéndose preguntas básicas que nos han acompañado no ya durante décadas sino probablemente durante siglos, durante milenios. Cuestiones como si nuestro sistema solar es el único sistema planetario y el universo o como si nuestro planeta Tierra es el único planeta con vida en este universo. Creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos o muy satisfechos de vivir en un momento en el que es muy apasionante para este tipo de investigación porque estamos a un paso de dar respuesta a estas preguntas no ya de forma usando la fe o la creencia o la superstición sino de forma científica. Estamos a un paso de responder a las dos y de hecho Diego ya ha dado la primera parte la respuesta a la primera y es que no, nuestro sistema planetario no es el único que hay en el universo y no solo esto sino que conocemos miles de ellos. Bien, esta cuestión de saber si hay vida ahí afuera pues obviamente como decía nos ha acompañado durante mucho tiempo el lugar obvio para buscar inicialmente pues es nuestro propio sistema planetario el sistema solar y hemos hablado de misiones que van a volar a Marte misiones que explorarán las lunas de diversos planetas lejanos planetas externos del sistema solar y ahí hay un montón de trabajo por hacer pero dejadme que yo vaya un poquito más lejos quizá encontraremos vida en el sistema solar quizá vida extinta vida que había sido presente pero ahora mismo está fósil pero yo espero que dentro de unos años quizá décadas o unas pocas de ellas encontremos vida más allá vida alrededor de en planetas alrededor de otras estrellas y esto es algo que probablemente os preguntaréis bueno es relativamente sencillo porque observamos una estrella y bueno lo que podemos hacer es tomar una imagen y ver qué es lo que hay a su alrededor los planetas que hay y estudiarlos perfectamente al fin y al cabo no son muy distintos que los nuestros quizá y se puede hacer esto bueno esto realmente no es técnicamente factible tendríamos que aquí tenemos una ilustración de una estrella tendríamos que quitar el 99,999 y un montón de nuevos por ciento de la luz que nos llega para así ver los planetas que la orbitan esta sería la forma ideal de encontrar planetas que es una técnica directa es decir tomar una imagen y ver esos planetas en general esto es completamente inviable de momento porque no somos no tenemos la tecnología suficiente para hacer este tipo de trabajo eliminar la mayor parte de la luz de la estrella para así ver los planetas que la orbitan entonces tenemos que inventarnos algo distinto y esa invención había hubo astrónomos que se lo plantearon en los años 50 pero esa invención significa vamos a reconocer que no somos capaces de ver los planetas directamente vamos a ver si podemos hallarlos de forma indirecta indirecta significa no verlos sino ver los efectos que estos planetas tienen sobre sus estrellas ya sea cambiando su posición su velocidad o su brillo y esto da lugar a las técnicas más digamos exitosas de encontrar planetas que se han usado hasta el momento y son de momento dos de ellas una se denomina las velocidades radiales que significa básicamente ser capaces ser capaces de medir el movimiento de una estrella a medida que un planeta la orbita aquí tenemos esto va muy rápido pero aquí tenéis la estrella tenéis un centro de masas común y un planeta que orbita a los dos al centro de masas común y a la estrella fijaos que a medida que el planeta que es invisible se está moviendo la estrella también se mueve en un movimiento reflejo que es tanto más intenso como más masivo sea el planeta y como más cercano se encuentre de modo que si somos capaces de medir la velocidad de esta estrella esta velocidad nos va a indicar que existe un objeto a su alrededor que no vemos pero que puede ser un planeta y así medir su masa esta técnica se desarrolló a finales de los años 80 y tuvo éxito el año 1995 como veremos en un momentito la otra técnica muy digamos todavía más simple que esta es la que se denominan los tránsitos planetarios y en este caso lo que tenemos es un concepto muy sencillo tenemos un planeta que orbita una estrella y que en ciertas circunstancias puede tapar la estrella hacer que brille un poquito menos y al cabo de un rato pues la estrella vuelve a su normalidad esto es básicamente un eclipse y eso sucede con planetas pero solo sucede si tenemos una inclinación orbital que es adecuada para que eso ocurra si tenemos un sistema más inclinado pues ese planeta nunca va a tapar su estrella cuando esté orbitando a su alrededor si tenemos la suerte de que el ángulo entre este planeta y nosotros el planeta entre nosotros y la estrella hace que el planeta siempre cruce por nuestra línea de visión pues veremos estos tránsitos de esos eclipses y podremos hallar descubrir la presencia de estos planetas usando esta técnica son realmente bastante sencillas no hay que descubrir nada raro es una cosa física básica pero lo que se usa el problema aquí en la cuestión es que hay que usar técnicas o instrumentación muy fina para ser capaces de ver este tipo de movimientos arriba o de tránsitos en la parte de abajo la revolución en los tránsitos llegó pues hace unos pocos años de la mano de misiones en el espacio encontrar tránsitos significa como os decía antes tener la suerte de que la órbita esté alineada como toca pero además estar ahí mirando en el momento en que el tránsito sucede si sabéis que en tierra tenemos el ciclo día-noche pues podría ser que estuvieramos mirando una estrella y que esa estrella tuviera un planeta y que ese planeta transitará por delante justo cuando es de día en el observatorio que estamos usando entonces ¿cómo se soluciona esto? yendo al espacio donde tenemos pues todo el tiempo de oscuridad y además somos capaces de mirar con gran precisión un montón de estrellas las misiones clave aquí la primera la pionera fue una misión de colaboración entre la agencia espacial francesa y la agencia espacial europea que se llama Corot que estuvo volando desde 2006 hasta 2012 y durante este tiempo miró varias áreas del cielo y a partir de estos tránsitos se encontró pues quizá unos 50 exoplanetas de este modo y el gran paso cualitativo y cuantitativo adelante ha sido la misión Kepler de la agencia espacial norteamericana NASA que se lanzó en 2009 tuvo una muerte prematura en 2013 pero se resucitó en 2014 en una misión reestablecida que se llama K2 y que ahora todavía está en funcionamiento pues bien Kepler ha hallado pues más de 2.500 exoplanetas de los 3.600 aproximadamente que se conocen en la actualidad y continúa como os decía hallando nuevos planetas en el marco de esta misión K2 Kepler tuvo la ventaja de estar mirando profundamente una parte del cielo con 100.000 estrellas o 150.000 durante estos casi 4 años de misión y ahí pues halló todos los posibles tránsitos que estos planetas tenían y de ahí salieron estos 4.000 que os decía o casi o 2.000 y pico o 2.500 que he hallado bueno esto a pesar de que quizás son unas diapositivas más feas para mí es una de las más impactantes de las que os voy a mostrar y es que bueno aquí tenéis un diagrama de barras aquí tenéis la fracción de estrellas con al menos un planeta y aquí planetas de distinto tamaño y fijaos en los números podríamos estar hablando de que una de cada mil estrellas tuviera planetas o una de cada 10.000 quizás y estaríamos más o menos tranquilos pero no es eso es que un 15% de las estrellas tiene al menos una tierra un 20% tiene al menos una super tierra un 20% tiene al menos un Neptuno y planetas gigantes son menos abundantes esto significa al poner esta estadística que al menos y digo al menos incluso la mitad de las estrellas tienen planetas de algún tipo y esto es un resultado extraordinario cuando miréis por la noche os vayáis a un sitio oscuro miréis al cielo estrellado pensad que en media una de cada dos estrellas de las que estáis viendo tiene planetas que la orbitan es un número altísimo quizá sabréis que en nuestra galaxia pues hay algo más de 100.000 millones de estrellas quizá 200.000 millones pues la mitad de esas estrellas 100.000 millones puede tener planetas y por tanto este es el número de planetas que tenemos en nuestra galaxia por tanto no estamos ni mucho menos solos en cuanto a sistemas planetarios en nuestra Vía Láctea y el hecho de que una estrella cuando se forma forme además planetas no es la excepción sino es la norma básicamente en la mayor parte de ocasiones eso es lo que ocurre un resultado como os decía para mí espectacular muchos de estos planetas son mucho más calientes que nuestra Tierra y aquí tenemos el ejemplo de lo que se llama un Júpiter caliente que tiene una temperatura elevadísima porque orbita muy cerquita de su estrella de estos los hay los hay bastantes porque es más fácil encontrar planetas grandes cerca de su estrella de lo que es encontrar planetas pequeños lejos de su estrella y por tanto la mayor parte de los que tenemos son calientes y cercanos y masivos pero solo es un sesgo observacional eso es debido a que las técnicas todavía no son capaces de encontrar ya veréis después planetas tan pequeños como el nuestro en órbitas lejanas bueno el primer exoplaneta que se descubrió como os decía antes en el año 1995 se anunció en noviembre del 95 hace tan solo 22 años se encontró con la técnica de velocidades radiales y de hecho no debería haber existido los científicos tenemos tendencia a hacer teorías que nos permiten entender nuestro mundo nuestro universo y la teoría del momento decía que es imposible tener un planeta gigante como nuestro Júpiter muy cerca de su estrella porque sencillamente no se puede formar ahí y por tanto si los físicos digamos experimentales no hubieran mirado nunca habríamos encontrado este primer exoplaneta que como decía antes no debería existir porque es un planeta como nuestro Júpiter un poquito más pequeño la mitad de grande que nuestro Júpiter que se encuentra en una órbita tremendamente cercana a su estrella que es 51 Pegasi bueno pues hubo controversia obviamente el resultado se refutó se volvió a poner etcétera como discusión científica básica y al final la comunidad aceptó que eso efectivamente es un planeta y la cuestión es que lo que creíamos que conocíamos de nuestro sistema solar en lo que los planetas rocosos pequeños están en la parte central o interna y los planetas gigantes están en la parte de fuera esto no es el paradigma de los sistemas planetarios los hay con órbitas con planetas masivos grandes gigantes cerca de sus estrellas y esto es porque no os voy a entrar en detalle pero os lo digo para que lo sepáis que este Júpiter este 51 Pegasi probablemente se formó ahí afuera como nuestro Júpiter pero luego migró hacia adentro y se quedó en una órbita mucho más cercana eso es algo que no ha ocurrido en el sistema solar pero que vemos que ocurre a menudo en los sistemas planetarios que son mucho más dinámicos que el nuestro los planetas se intercambian órbitas a veces los planetas salen expulsados se evaporan etcétera un sitio bastante más complicado que nuestro sistema solar pacífico que tenemos aquí bueno oye lo tacho no porque no esté sino porque si uno buscaba planetas para irse de vacaciones pues 51 Pegasi no es un buen sitio porque al estar primero es un gigante de gas con lo cual ponerse de pie ahí es súper complicado y además la temperatura en el planeta pues ronda los 1500 grados centígrados con lo cual es un sitio tremendamente caluroso o sea que no para buscar sitio con vida y para ver si es un sitio habitable pues de momento no es el que funciona pero ya veréis que hemos mejorado desde el año 95 estos 22 años pues hemos avanzado bastante bueno y ahora viajaremos a un par de sistemas planetarios o varios de ellos muchos de estos sistemas como os decía son sistemas muy calientes con el planeta muy cercano a Sostella Kepler como os decía antes ha encontrado un montón de estos planetas y un caso paradigmático es Kepler 10 que fue la primera super tierra o planeta rocoso que encontró Kepler ya veis que está dibujado aquí con una zona tremendamente caliente una zona menos caliente y una parte trasera pues que está más fría y esto es porque este planeta creemos que está sincronizado lo mismo que le ocurre a la luna con nuestra tierra que siempre da la misma cara a su estrella entonces hay una cara de este planeta donde es siempre de día y una cara donde es siempre de noche de modo que una parte una temperatura de 1500 grados y la otra parte pues temperatura próxima a cero absoluto no os lo he dicho antes pero la mayor parte de las imágenes que veréis aquí en esta presentación son ilustraciones no tenemos como os decía antes fotos de planetas con lo cual esto es lo que los científicos hemos propuesto a diseñadores gráficos y nos hacen un sobrevuelo así sugerente por este paisaje medio derretido con cañones de lava y tal que sería este planeta Kepler 10 que es una super tierra un poquito más grande que nuestro planeta que orbita esta estrella que se llama también Kepler 10 antes os decía que sistemas planetarios de momento hablados de planetas con un solo estrellas con un solo planeta pues bien también tenemos sistemas planetarios múltiples como nuestro sistema solar donde tenemos una estrella y varios planetas que la orbitan en este caso es Kepler 20 con 5 planetas uno muy caliente aquí una super tierra caliente otro más otro más este es del tamaño de Venus prácticamente este es un poquito más grande que la Tierra 4 y 5 aquí atrás este sería un sistema planetario de los que hemos encontrado todos ellos con tránsitos y podríais decir bueno esto es un sistema muy parecido al nuestro esto es un sistema solar pues no de hecho es muy distinto muy distinto porque si aquí pintáramos nuestro sistema solar a escala y pusiéramos los planetas del sistema solar Mercurio que sabéis que es el planeta más cercano al Sol su órbita estaría más o menos aquí es decir que tenemos 5 planetas tan grandes como la Tierra o incluso más en órbitas más cercanas a su estrella de lo que está Mercurio en nuestro Sol es decir que encontramos sistemas muy muy compactos muy llenos de planetas dinámicamente empaquetados se dice eso y esto no es casualidad porque estos son los que son como os decía antes más fáciles de encontrar cuanto más cercano esté el planeta a su estrella más sencillo es encontrarlo porque nos ayuda la estatística y de estos tenemos ya un montón ahí conocemos unos 450 sistemas planetarios de estos 3600 planetas muchos de ellos encontrados por Kepler y ahora os pondré un vídeo que los anima todos simultáneamente veréis creo que son 465 sistemas planetarios moviéndose simultáneamente en la diapositiva quien tenga problemas más de mareos y tal que se agarre bien en la silla porque esto marea un poquito veréis que también tiene una música épica y os cuento lo que vais a ver porque después ya no me vais a escuchar entonces aquí arriba veréis un relojito que cada vez que salte un número es un día un día de los nuestros y veréis que los planetas tienen tamaños distintos que son proporcionales a su tamaño real y colores distintos que son proporcionales a su temperatura ¿vale? dura un minutito y ya veréis que la cosa tiene su guasa ¿vale? nosotros el sistema solar es este súper aburrido comparado con todos los que tenemos ¿vale? se mueve muy lentamente aquí estamos nosotros y veis como hay sistemas planetarios múltiples con un montón de planetas los hay con planetas muy grandes y otros compañeros muy pequeñitos y los hay a medida que nos acercamos a la parte central sistemas que tienen órbitas tremendamente cerradas que su año comparado con nuestro año pues es tremendamente corto y aquí os fijáis hay sistemas que bueno aquí ya veis aquí hay cinco planetas orbitando aquí hay tres de hecho que parece una locura aquí adentro ¿no? y aquí hay aquí también hay tres creo y aquí también hay tres aquí hay tres también ¿vale? y entonces y os habéis fijado que había un contador arriba y eso cada vez que saltaba un número es un día más entonces de nuevo vemos sistemas planetarios donde sus planetas están muy cercanos a su estrella central y eso como decía antes no es casualidad es lo que los sesgos observacionales nos están llevando a hacer aquí hay tres también entonces esos son los 465 que tenemos hasta ahora controlados no solo eso sino que seguro que hay aficionados a la ciencia ficción en la audiencia ¿verdad? que alguno si lo estamos en espacio algo habrá de esto y seguramente os sonará la guerra de las galaxias la película de las galaxias y sabéis que hay una que el hombre este el Lucas Skywalker cuando sale en los primeros fotogramas aparece en un planeta que se llama Tatooine que si os fijáis en los fotogramas tiene dos soles en el cielo y esto es lo que se imaginó ahí George Lucas dijo voy a hacer algo que nadie que esto sea si tiene esta ficción total bueno pues nada hemos encontrado Tatooine y aquí lo tenéis aquí tenéis el fotograma con el pobre Luke saliendo de aquí y tenemos casos en los que un planeta orbita a dos estrellas simultáneamente de forma que tenemos un sistema planetario interno perdón un sistema estelar interno y un planeta que orbita a esas dos estrellas que están en una órbita muy cerrada aquí tenéis estas dos y por aquí aparece este otro planeta por aquí tenemos de estos diez hasta ahora hemos encontrado diez planetas que orbitan no a una estrella sino a dos simultáneamente con lo cual en su cielo hay dos soles en vez de que haya uno un sitio fascinante por cierto y bueno donde uno puede esperar puestas de sol de este tipo con dos soles no solo eso si sois aficionados a la fotografía sabéis que los interesa saber que la órbita de las estrellas es bastante rápida comparada con el ciclo día-noche con lo cual tenéis una puesta de una estrella la estrella sale otra vez se vuelve a poner se pone la siguiente sale otra vez se vuelve a poner porque hay este movimiento orbital con lo cual uno tiene varias opciones de sacar una buena foto de puesta de sol ya que se va repitiendo la puesta de sol durante un buen rato entonces este sería un sitio de los que hemos encontrado por cierto de momento son planetas tremendamente fríos con lo cual son muy lejos de sus estrellas y no son sitios no son planetas donde uno pueda instalarse y montar el trípode fotográfico bueno para que tengáis una idea de dónde estamos en cuanto a los rankings el planeta más ligero que hemos encontrado hasta ahora es un poquito más pesado que nuestra Tierra estamos ahí todavía no hemos encontrado ningún planeta tan ligero como el nuestro el más pesado es mucho mayor que el nuestro cuatro mil veces pero tened en cuenta que lo que es más grande tenemos un montón de ellos y ya no se llaman planetas se llaman enanas marrones y por tanto es otra categoría el más pequeño lo ha hallado Kepler un tercio de radio terrestre esto es básicamente el tamaño de Mercurio o sea que hemos encontrado planetas tan pequeños como Mercurio el más grande este este HATP67b 23 veces la Tierra esto es dos veces mayor que nuestro Júpiter un gigante tremendo y que de hecho no sabemos explicar no sabemos por qué hay planetas que son tan grandes y aquí cosas cosas increíbles el año más corto el año el tiempo que este planeta tarda en orbitar a su estrella son 5,8 horas de las nuestras es decir que fijaos trasladados mentalmente encima de ese planeta y pasado un año ahí un año son 5,7 horas con lo cual son más o menos unos 45 minutos de vacaciones 5 horas de trabajo y eso eternamente si esto os estresa que es normal os podéis ir a FOMO al Haot B donde el año dura 870 años de los nuestros ¿vale? y ahí la cosa está un poco más relajada en ese sentido pero también hace mucho frío o sea que nunca tienes la satisfacción completa en cuanto a distancias el más cercano hablaré de dentro de un momentito alrededor de la estrella más cercana a nuestro sistema solar aparte del Sol obviamente que es Proxima Centauri a solo cuatro años luz y el más lejano se encuentra a unos 20.000 años luz casi en el centro de nuestra galaxia es decir que estamos encontrando planetas por todas partes como os decía antes bueno y este es un diagrama quizá un poquito más técnico pero quería ponerlo porque para ilustrar dónde estamos yendo en esta investigación esto cada puntito de aquí de este diagrama es un exoplaneta además están en dibujo los de nuestro sistema solar y aquí veis para arriba la masa del planeta en masas terrestres y a la derecha la separación entre la estrella y el planeta y si os fijáis aquí en el 1-1 pues tenemos nuestra Tierra una masa terrestre a una unidad astronómica Venus Marte Mercurio y los gigantes del sistema solar cosas que se ven aquí bueno primero hay como 3.000 los que decían los 3.000 planetas y cada puntito tiene un color distinto dependiendo de la técnica que se ha usado para encontrarlo en azul velocidades radiales que os decía antes del movimiento reflejo en rojo tránsitos planetarios lo de los eclipses y hay un par de métodos más que están aquí que son imagen directa antes os decía que no podemos encontrar planetas por imagen directa no es exactamente correcto cuando el planeta es muy grande y está muy lejano de su estrella a veces es posible hacerlo pero todavía complicado y en verde hay otra técnica que se llama microlentes gravitacionales que es bastante compleja de describir aquí que se basa en la relatividad general y que nos permite muestrear algunas estrellas en diversos rangos orbitales con lo cual encontramos algunos aquí este diagrama cuando uno va a conferencias profesionales en cada conferencia profesional sale como 5 veces porque hay un montón de ciencia aquí dentro por ejemplo aquí hay una zona donde hay muchos planetas los júpiteres calientes aquí los júpiteres normales y en medio nada o poco es decir que o están aquí o están aquí no se quedan en medio por ejemplo aquí tenemos los neptunos calientes aquí los júpiteres y en medio no hay nada es decir cuando se forma un planeta o se queda pequeño o cuando crece un poquito ya crece mucho más y por tanto se convierte en un júpiter y es una mina en este sentido un diagrama de estas características y también si hay alguien inquieto aquí tenéis que estar muy preocupados porque veis que no tenemos ningún sistema solar no hay ningún prácticamente hay algún júpiter por aquí perdido no hay ninguna tierra ningún venus ni ninguno de estos de aquí es decir uno podría pensar bueno el sistema solar es una rareza en el universo bueno no porque os decía antes que hay un sesgo observacional muy fuerte es muy fácil hallar planetas gigantes calientes y muy difícil hallar planetas pequeños fríos por tanto todos estos de aquí seguro que están pero todavía no los hemos encontrado se espera que en el futuro pues encontremos este tipo de planetas eso está para el siguiente rango de emisiones os decía antes tierras 2.0 bueno hay una otra cosa más no solo es encontrar planetas es encontrar planetas que están en el sitio correcto de su órbita alrededor de la estrella es decir que la temperatura sea la adecuada para que exista agua líquida en la superficie esto es lo que llamamos la zona habitable de una estrella en el caso del sistema solar el agua obviamente la temperatura aumenta hacia el sol el agua está en forma de hielo en el sistema solar externo está en forma o estaría en forma de vapor en el sistema solar interno y o sorpresa donde estamos nosotros aquí en nuestra preciosa tierra el agua está en forma líquida y por tanto es la zona habitable lo mismo ocurre en cada estrella cualquier estrella tiene una distancia correcta para que la temperatura en su superficie sea la que permita que el agua esté en forma líquida y por tanto que sea un sitio que denominamos habitable bueno antes he hablado de Próxima Centauri B nuestro vecino el planeta más cercano el exoplaneta más cercano al sistema solar pues bien Próxima Centauri B podría ser un exoplaneta habitable está en el sitio correcto y tiene el tamaño correcto por tanto es posible que Próxima Centauri B tenga agua líquida en la superficie y bueno si queréis después comentamos de este es decir que una de las grandes cuestiones grandes novedades por cierto un planeta encontrado por Guillermo Anglada Escudé que es un investigador catalán que ahora está trabajando en Londres es halló este planeta y determinamos que podría ser habitable y es como decía antes el más cercano que podemos tener a nuestro alrededor ah y una cosa muy curiosa quitaos de la cabeza la geometría o la geología de los planetas que tenemos en nuestro sistema solar tenemos tendencia a pensar bueno en la tierra que tenemos un ecuador caliente y dos casquetes polares helados bueno cuando uno tiene un planeta sincronizado que siempre da la misma cara a su estrella eso no es así tenemos una cara caliente donde podría existir un océano y un resto de planeta potencialmente helado es decir no es un casquete polar sino es un hemisferio polar estos planetas se les llama planeta ojo ¿vale? por la forma así es lo que hay y es el planeta próxima centauribe podría ser un planeta ojo ¿vale? ya veremos si alguna vez vamos si sacamos una foto ya lo veremos bueno y quien estaba más al día del tema de exoplanetas habrá oído hablar de TRAPPIST-1 se habló un montón de este objeto a primeros de 2017 son siete planetas parecidos a la Tierra tres de los cuales están en lo que se llama la zona habitable un sistema muy curioso porque la estrella es tremendamente fría muchísimo más pequeña que nuestro Sol y por tanto estas órbitas de estos planetas están muy cerquita de esta estrella y tienen periodos de tan solo unos pocos días y aquí los veis dibujados y tienen todos básicamente el tamaño de la Tierra y los siete tienen tránsitos esta gráfica a pesar de que quizá nos fascina yo la encuentro alucinante es cada uno de estos planetas el 1b 1c 1d y los siete cada uno con su tránsito y cada vez que te alejas pues son un poquito más largos los tránsitos y todos ellos tienen estos tránsitos que nos permite determinar su radio y por tanto algunas propiedades adicionales no digo siete hermanos de la Tierra porque cuando uno orbita una estrella que es pues 15 veces o sí o sí unos 15 veces más pequeña que la nuestra pues no es el mismo sitio y por tanto los planetas seguramente son muy distintos pero sí podríamos hablar de primos de nuestro planeta pero cuántos ah por cierto y esta os decía dibujos bueno aquí un artista ha imaginado cómo podría ser una puesta de sol en Trappist 1c creo que es o 1d con otros compañeros y tal con aquí un sitio más o menos helado con un océano esto es totalmente desconocido pero si es un sitio habitable pues quizá tendría esta pinta ¿cuántos tenemos de los que nos gustaría es decir planetas que estén en el sitio correcto que tengan el tamaño correcto y que por tanto puedan ser hospitalarios para la vida bueno de los 3600 que comentábamos antes 13 13 sí es una proporción baja 13 son los que hoy en día tenemos como potencialmente habitables aquí los tenéis ordenados por distancia 4,2 años luz y hasta y más allá Kepler los que hemos encontrado y 13 todavía con reservas porque los 3 que tienen estrellita son controvertidos no todo el mundo cree que estos planetas están ahí quizá sea tan solo una decena y este es el estado del arte ahora mismo tenemos estos objetos en los que están en la zona correcta y podrían tener agua líquida pero que todavía no sabemos mucho más de ellos bueno ¿qué nos espera en este campo? antes hablábamos del movimiento y de cómo está la cosa animada aquí os pongo todas las misiones y proyectos o una muestra de ellos que están relacionadas con instrumentos para buscar o caracterizar exoplanetas y la línea roja es donde estamos ahora mismo hemos tenido un montón de misiones bueno os decía antes Korot Kepler Hubble Spitzer VLT Gaia que también va a encontrar planetas Kármen que os hablaré un momentito etcétera un montón de actividad aquí y lo que nos espera en el futuro bueno todavía mucho más un instrumento para el VLT expreso una misión de NASA que se lanza el año que viene otra misión de NASA y ESA que se lanza en dos años el sucesor del Hubble la misión Keops que se lanza también el año que viene el telescopio extremamente grande europeo PLATO una misión para buscar planetas que está aprobada para lanzarse en nueve años y aquí tenemos la misión Ariel todavía con un interrogante pero que debería quitarlo pronto porque hace poquito parece que se va a aprobar que es una misión para caracterizar exoplanetas dejadme que os dé unas pocas pinceladas de estos proyectos para que los que tenéis background de ingeniería tengáis algo que os cautive y os voy a hablar rápidamente de estos cuatro que son los que tenemos participación más directa Cármenes es una colaboración es un instrumento para hacer es un espectrógrafo para hacer medidas de velocidad de estrellas con alta precisión que está situado en el observatorio de Calaralto en Almería y que es una colaboración de 11 instituciones españolas y alemanas si algo los que tengáis trato con los astrónomos si algo tenéis que apreciar que estoy seguro que es el caso es la habilidad para producir acrónimos imposibles y Cármenes es para mí un caso paradigmático y es que fijaos puedes elegir la letra que quieras y al final da Cármenes porque el proyecto se gestó en el Instituto de Estorfís de Andalucía por tanto sabéis que un Carmen ahí es una especie de una casa señorial y tal entonces Cármenes y a partir de ahí vas construyendo palabras que lleguen a hacer el acrónimo bueno Cármenes ya sabéis qué significa yo no lo sé de hecho nunca me acuerdo lo que significa un proyecto en el cual soy científico principal bueno el instrumento Cármenes está pensado para encontrar planetas y este es su único propósito y está con una alta estabilidad y con una cobertura espectral muy amplia es capaz de tomar medidas en el visible y tomar medidas en el infrarrojo y estas medidas son medidas super precisas de la velocidad de las estrellas no voy a entrar en descripciones profundas pero básicamente tiene estos dos espectrógrafos de alta resolución que lo que hacen es tomar datos de estrellas en estos dos canales y ver a lo largo del tiempo qué movimientos tienen para hallar si tienen planetas a su alrededor esto es el telescopio de tres metros y medio en Calal Alto y aquí tenéis los dos canales de Cármenes este es el canal visible en un tanque de vacío se cerró hace unos años un par de años y nunca se intentará no abrirlo nunca más porque es un instrumento que tiene que estar tremendamente estable y por tanto cuanto menos se toque mejor y la parte del canal infrarrojo que está aquí a la derecha pues lo mismo aquí dentro hay un banco óptico toda la óptica del espectrógrafo y está aquí puesto en vacío y en criogenia en la parte de esta de infrarrojo y ahí va tomando sus datos de un survey de 300 estrellas que estamos analizando y ya tenemos resultados con Cármenes aquí esta es quizá una diapositiva un poco más técnica pero antes os decía que lo que vemos son estrellas que se alejan y se acercan a nosotros pues es esto esto cuando un cazaplanetas ve esto ve un planeta y vosotros supongo que no porque es una gráfica bastante cutre pero esto es el planeta la estrella se acerca a nosotros se aleja se acerca y esto sería un ciclo debido a la órbita del planeta que está alrededor de esta estrella y por ejemplo en este caso hay un planeta tipo Neptuno que órbita GJ436 y así pues más allá estos eran exoplanetas conocidos y que Cármenes ha obviamente redescubierto están ahí y las primeras publicaciones de Cármenes con nuevos planetas están ya mandadas para ser revisadas con lo cual dentro de poco podremos anunciar descubrimientos de exoplanetas con este instrumento bueno os decía antes un par de ellas tres misiones y tres pinceladas de ellas Keops es una misión que se lanza el año que viene que es la primera misión de tipo pequeño de la ESA tipo S se llama se lanza a finales de 2018 y lo que hará es caracterizar planetas de tipo superciera Neptuno tomando datos de tránsitos de forma tremendamente precisa con lo cual podemos determinar sus tamaños el radio de estos planetas con mucha precisión y después quizá mandarlos a un telescopio como el James Webb para que se haga la caracterización atmosférica de estos planetas básicamente Keops lo que es es un fotómetro de alta precisión un telescopio de 30 centímetros de diámetro en el espacio y que lo que hace es observar estas estrellas brillantes con estabilidad y con precisión para poder medir estas variaciones fotométricas debido a la ocurrencia de un tránsito Keops no busca nuevos planetas sino que lo que hace es usar candidatos o planetas descubiertos anteriormente por otras misiones como la que os mandaba os decía antes K2 o la misión TES que es una misión de NASA y estos van a proporcionar targets para que Keops haga su trabajo y Plato es una misión que pretende hacer un censo no ya encontrar unos pocos exoplanetas como ha hecho Kepler en una zona muy concreta del espacio sino hacer un censo del entorno solar y esto significa decenas de miles de planetas potenciales no solo esto sino que Plato es capaz de encontrar exoplanetas en la zona habitable alrededor de estrellas como nuestro Sol y se prevé que encuentre al menos un centenar de ellos de estos 13 o 10 que no hay ninguno o solo uno de hecho que tenga tránsitos y que esté cerquita pues Plato va a multiplicar ese número pues quizá por 100 o al menos por 20 es una misión de 4 años que se va a lanzar en 2026 y que como os decía antes lo que va a hacer es un cartografiado de una buena parte del cielo buscando estos planetas que no se han descubierto hasta ahora y finalmente estamos de enhorabuena una misión en la que participamos intensamente que esperamos que Sener también participe cuando esté en implementación y en estudio es una misión M que está casi aprobada de hecho hay que hacer el último paso de aprobación para su lanzamiento en 2028 M4 y esta misión es un telescopio infrarrojo en espacio que lo que quiere hacer es caracterizar planetas y sus atmósferas tomando datos en el infrarrojo desde 2 hasta 8 micras y no solo observar 1 o 2 o 3 exoplanetas como hemos hecho hasta ahora con por ejemplo telescopios Pitzer o Hubble sino hacer un survey de al menos 1000 exoplanetas para los cuales vamos a conocer su estructura atmosférica sus componentes y cuál es su química en estas atmósferas desafortunadamente Ariel todavía no será capaz de caracterizar exoplanetas como nuestra Tierra no podremos encontrar vida usando Ariel todavía por lo tanto todavía nos falta si estos son 11 años en el futuro pues quizá tenemos que esperar un poquito más para poder caracterizar planetas que sean habitables pero dejadme que las últimas dos diapositivas os dé una pincelada de lo que vamos a hacer en un futuro y este futuro estamos hablando de lo que os decía antes quizá una década y media quizá dos pero no mucho más que esto y es ser capaces de encontrar vida en otros planetas hemos encontrado planetas en la zona habitable no sabemos si estos planetas son habitables que significaría que haya agua líquida en efecto en su superficie y no solo esto sino si estos planetas están habitados y esta es la última parte ¿cómo sabremos si están habitados? pues bueno usando una ecuación con la que tenemos aquí que básicamente dice que un planeta sin vida planeta yermo más vida aquí unas vacas pastando es igual a un planeta distinto al que no tiene vida y esto es esencial un planeta habitado es manifiestamente distinto que un planeta que no lo está y esto es porque la vida altera las condiciones en ese planeta y altera las condiciones sobre todo en el aire que respiramos en el gas que respiramos en nuestra atmósfera nuestra atmósfera está alterada por la presencia de vida en nuestra biosfera ¿cómo haremos esto ¿cómo haremos esto en un futuro? pues como se muestra aquí hemos desarrollado técnicas para encontrar planetas y en el sitio correcto estamos desarrollando técnicas para caracterizar sus atmósferas y cuando lo consigamos sabremos qué compuestos químicos hay en esas atmósferas estos compuestos químicos imaginaos que hay una mezcla de compuestos químicos que es extraña que está fuera del equilibrio químico es decir que hay compuestos que no pueden coexistir sin destruirse mutuamente esto es lo que se llama un biomarcador entonces la intención es encontrar estas mezclas de compuestos en planetas en exoplanetas en zona habitable y efectivamente esto nos va a dar una detección de vida una detección de nuevo indirecta de vida obviamente no podemos ir ahí y sacar fotos de personajes con trompetas en las orejas sino vamos a ver cómo la vida en la superficie de este planeta en estas quizá bacterias que hay ahí alteran los gases que existen en esa atmósfera y por ejemplo si encontramos un sitio donde hay monóxido de carbono dióxido de carbono que es un estabilizador del clima ozono pero no hay metano pues tendríamos un planeta parecido a nuestro Venus y por tanto completamente inhabitable e inhabitado pero quizá encontraremos sitios donde tenemos dióxido de carbono que es lo que estabiliza el clima quizá veremos ozono que significa que hay oxígeno en abundancia quizá veremos metano que no coexiste correctamente con el oxígeno porque se destruye mutuamente y sin monóxido de carbono esta combinación es lo que se llama un biomarcador es decir que en estas misiones futuras más allá de Ariel lo que tenemos que hacer que está en preparación al menos está en concepto en idea lo que tenemos que hacer es ser capaces de caracterizar atmósferas de planetas y ver si existen esta combinación de gases y esto va a ser como la revolución final recordaos hace unos 400 años Copérnico pues hizo una revolución copernicana donde situó a la tierra no como el centro del universo sino como un planeta más alrededor del sol y por extensión en nuestro universo pues no ocupamos ningún lugar privilegiado este tipo de investigación hace la siguiente revolución que es situar al ser humano no ya en el contexto físico de ubicación sino en el contexto mental digamos de si somos de qué lugar ocupamos en el universo viviente si el hecho de que estemos aquí es una rareza o es una cosa bastante común y cuando salgáis por la noche a mirar estrellas quizá dentro de unos años podáis decir ahí hay vida en esto también y en esto también esperemos volver a contarlo en unos años para no sé 70 aniversarios en él aquí estaremos muchas gracias muchas gracias yo creo que ha estado muy interesante tengo muchas muchas preguntas queremos dar turno también a nuestros asistentes que imagino que también después de esta interesante presentación pues las tendrán ellos no sé una pregunta que me salía al principio todo parece indicar que el sistema solar no sé si es atípico pero desde luego no es habitual o existe una enorme variedad de sistemas solares inicialmente imagino que se esperaba pues que la configuración que tenemos en el sistema solar con planetas rocosos cercanos al sol por una parte y gigantes gaseosos colocados mucho más lejos sería la configuración habitual pero nos ha parecido ver en la presentación que esto no es así se entiende cómo se produce el fenómeno de formación de planetas quizá siéntate bastante bien quizá lo que tal y como se puede resumir esto es que el sistema solar no es paradigmático tampoco es que sea raro o que sea frecuente sino que no podemos pensar que todos los sistemas planetarios del universo sean parecidos al nuestro entonces lo que hemos visto es que los sistemas planetarios son mucho más dinámicos de lo que ha sido nuestro sistema solar y por tanto las órbitas los planetas cuando se forman se intercambian cambian de sitio son alteradas unas por otras es decir que la imagen que está saliendo es que un sistema planetario no se congela cuando se forma sino que hay mucha más interacción de la que vemos en el sistema solar que seguramente la ha habido en el pasado pero que no ha sido dramática en muchos de estos si lo ha sido o sea que la historia tiene una importancia la evolución del sistema es tan importante como la formación como la formación del mismo vale y supongo también imagino que habrá razones físicas para ello que un planeta o es rocoso y pequeño o es gaseoso y grande pero no no es una mezcla o no es porque no encontramos en el propio sistema solar densidades intermedias ni tamaños intermedios claro hay una razón física y más sí lo que ocurre es que los planetas se forman a partir de un núcleo rocoso y ese núcleo rocoso actúa digamos crece hasta hacerse un cierto tamaño y si está en un cierto sitio actúa como atractor de modo que ese núcleo rocoso es la semilla de un planeta gigante entonces si ese núcleo se hace más grande que una cierta cantidad de masas terrestres el planeta empieza a crecer y ya si crece un poquito más allá crece ya hasta hacerse un Júpiter es decir que es un sistema en el que vale crecen como Neptunos quizá muchos de ellos pero si se hace un poquito más grande desde 100 veces la Tierra pues ya crecen hasta hacerse tan grandes como Júpiter en general este sería el esquema básico es decir que no encontramos planetas del orden de 100 veces o entre 50 y 100 veces la masa de la Tierra es una zona rara digamos no hay super Neptunos no los hay y es una cuestión de formación entiendo has comentado también y me ha parecido muy interesante en planetas que pudieran ser como la Tierra o habitables que la composición de la atmósfera o los que has llamado biomarcadores en este en este caso no son condiciones para que exista vida sino todo lo contrario es decir que inicialmente las condiciones podrían ser como los de la Tierra primigenia y es la propia vida la que crea y por lo tanto es al contrario si encontramos esos biomarcadores es porque hay vida y no porque tenemos las condiciones adecuadas para que haya vida claro por ejemplo en nuestra Tierra sabemos que el oxígeno se generó hace unos 2.000 millones de años pero que hay vida desde hace 3.800 millones de años por tanto con esta técnica no había biomarcadores útiles durante los primeros casi 2.000 millones de años donde la Tierra fue habitada de forma que somos conscientes de que estamos restringiendo mucho el problema porque nos lo tenemos que simplificar de momento solo somos capaces de ver atmósferas y por tanto de ver cómo se han alterado esas atmósferas y por tanto tenemos que ver planetas con una biosfera presente y no solo presente sino tremendamente activa que sea capaz de modificar su entorno y eso sabemos que nos vamos a perder un montón de planetas habitados que no vamos a ver que lo están pero como inicialmente tenemos que poner unos retos que sean asumibles y aún así va a ser muy difícil porque de hecho estos biomarcadores quizá hay formas de explicarlos de forma abiótica o sea quizá vemos una mezcla de gases que después alguien fenómeno físico entre vulcanismo más fumarolas más tal 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 entonces eso acaba explicando las condiciones que hay es decir que no podemos esperar que en la portada de la revista Time si uno quiere va a salir ahí los astrónomos hayan vida en tal sitio va a ser más difícil que eso porque va a ser indirectamente entonces bueno ir construyendo este puzzle para ver cómo vamos a dar sentido a todo esto es decir que ahora mismo los científicos dónde tienen la prioridad aumentar el catálogo buscar planetas como la Tierra o buscar quizá otro tipo de planetas es decir si tú tuvieras que elegir ponmelo así dinero tuvieras que concentrarle en una misión en qué dirección irías bueno yo creo que el camino que está planteado es el bueno es primero censar lo que tenemos a nuestro alrededor porque sabemos que hay muchos planetas alrededor de las estrellas con lo cual probablemente muy cerquita hay muchos vamos a encontrarlos todos y después muchos de estos van a ser pequeños como nuestro planeta y por tanto vamos a poder caracterizarlos para encontrar vida es decir que no es que hay un objetivo a largo plazo que es encontrar planetas con vida habitados pero primero tenemos que encontrar exoplanetas potencialmente habitables en la zona habitable y después planetas habitables porque tienen agua líquida y ahí nos da un camino más que un objetivo de un solo salto tendremos que hacer al menos dos o tres saltos hasta llegar al objetivo final asumiendo siempre que la vida es como la tierra claro eso es la no lo he comentado explícitamente pero es una asunción que hacemos paradigma claro asumimos que la vida no la vida en general sino la química de la vida que buscamos es la misma que la química de la vida de la tierra ¿y por qué lo hacemos? porque no sabemos nada más porque tenemos que conformarnos con lo que conocemos y por tanto buscarlo ahí afuera si encontráramos vida basada en silicio por ejemplo y viéramos un sitio un planeta súper lleno de vida silística pues seguro que no la entenderíamos y por tanto tenemos que buscar algo que comprendamos bueno estoy pidiendo que hay todo de sistemas planetarios en los que son muy dinámicos en el sentido de que las órbitas cambian de sitio etcétera etcétera esto tiene incidencia en las condiciones de esas atmósferas porque están más cerca o más lejos del planeta de su estrella es decir en función de la posición de esas órbitas como cambian esas órbitas cambian también las condiciones atmosféricas de manera que la determinación de si es habitable o no o si tiene vida o no depende de esas órbitas por tanto es una función del tiempo tú puedes ver ahora un planeta y decir es habitable y pasado mañana dejado de serlo porque tiene una órbita muy elíptica y se ha ido allí bajo si lo que ocurre es que esta parte dinámica de la evolución del sistema normalmente ocurre muy temprano o sea cuando se forma rápidamente se organiza el sistema se limpia de gas y de polvo y luego los planetas están ya en órbitas más estables digamos entonces si dejamos que pase esa época turbulenta después la vida puede originarse y tener un entorno mucho más estable pero obviamente siempre sujeto a cambios como nos ocurre también en la Tierra pero a escalas muy largas muy bien y última pregunta una misión que se llamaba Darwin ha desaparecido completamente con este nombre si sabéis que las misiones nunca mueren como los viejos rockeros entonces se les cambia el nombre a veces y ahora como tal no existe había una que se llamaba Darwin y yo que se llamaba TPF o TPF en la parte de NASA ahora hay dos misiones en estudio desde la parte norteamericana que se llaman Habex y Lubuar que es lo mismo pero con tecnología renovada está muy claro que en la década de los años 30 tendríamos que ser capaces de volar una misión que pueda hacer lo que os contaba hacer biomarcadores en planetas de tipo Tierra ¿cómo se va a llamar? ni idea pero el concepto está ahí muy claro muy bien gracias más preguntas pregunta más relacionada a telescopios de Tierra es decir hay una buena cantidad de misiones aprobadas de telescopios espaciales para para este planeta web va a ayudar plato que hemos también mencionado que tenemos que ayer y que también está en implementación de Tierra ¿cuál será el papel del DT por ejemplo en estas misiones para ayudar para competir será mejor identificar con el DT que con el DT mira los grandes telescopios no pueden entrar en el juego de hacer survey de cazar planetas porque el tiempo es demasiado precioso y se pierde tiempo mirando objetos que no van a tener nada con lo cual los grandes telescopios van a estar básicamente en caracterización esto significa que el ELT por ejemplo el nicho típico del ELT van a ser espectroscopía de alta resolución de atmósferas planetarias que es una técnica que se ha desarrollado en los últimos tres o cuatro años donde se pueden encontrar estas moléculas que decía en atmósferas planetarias es decir que sí que hay un nicho y más que competencia es sinergia es colaboración va a hacer la parte de alta resolución que no hay ningún instrumento en espacio que va a hacer volar un espectrógrafo de alta resolución es prohibitivo por el tema de la masa y en cambio ponerlo en Tierra pues es lo que hay que hacer y es muy posible que vamos a decirlo así si T se encuentre planetas estos planetas James Webb haga parte de la caracterización y ELLT haga otra parte en el caso de la espectroscopía de alta resolución y al final con todo junto aprendamos un montón de cómo funcionan las atmósferas de estos planetas más preguntas allí al fondo yo me quedo con la última transparencia y una de las últimas conversaciones que habéis tenido con Diego la última transparencia a mí me ha venido de inmediato el flash este de la teoría del cisne negro los cisnes negros que no existían porque todos eran cisnes blancos era impensable que existiese un cisne negro y el mundo se regía se entendía como el cisne blanco hasta que alguien vio saliendo de su marco que existían en otras partes del mundo cisnes negros claro por lo que has comentado el concepto vida se va a determinar si existe o no en base a nuestros cisnes blancos ya creo me estoy metiendo más en filosofía que no pero bueno claro sí que creo que es un reto esto de encontrar nueva vida pero es que me parece mucho más reto todavía determinar los cisnes negros es decir tipos de vida que no tienen nada que ver con lo nuestro y la cuestión si no tiene nada que ver con lo nuestro por tanto no lo reconocemos ¿cómo vamos a reconocer que es un tipo de vida? y aquí ya me he perdido no sí no nos perdemos todos pero te cuento cuando yo me encuentro donde estoy y es que totalmente de acuerdo todo lo que hacemos ahora es basándonos en lo que conocemos y básicamente en la química que conocemos y esto la idea es que seamos capaces de mirar un sitio y ver si esa química está en operación y por tanto hay una biosfera activa ¿que esta no es toda la historia? sin duda si una cosa sabemos en la historia de la humanidad es que cada vez que creíamos saberlo todo hemos visto que no sabemos nada y por tanto que hay muchísimas más cuestiones que no entenderemos ¿cómo veo yo que eso va a progresar? pues vamos a primero a buscar la vida que entendemos vamos a comprender esa vida mapearla y a partir de ahí vamos a encontrar o a buscar variantes ligeras de lo que conocemos y viendo otros sistemas donde quizá no se cumple exactamente lo que vemos pero sí que hay algunos puntos en común veremos variantes de la química de la vida que no anticipamos porque en nuestro planeta no se dan así que no podemos digamos así no podemos ir a saco ahora a buscar vida rarísima porque no sabremos interpretarla vamos primero a buscar a comprender cuestiones de la vida como la conocemos dónde se produce en qué condiciones es común es rara y todo ese tipo de cosas para después hacer el paso siguiente que es comprender variantes sobre esa vida tal y como la conocemos aquí y fijaros que cuando hablo de vida hablo de química de la vida es bastante genérico es decir que uno habla con biólogos y no saben decir muchas otras variantes en cuanto a que la vida podría funcionar y estamos hablando de cadenas de carbono complejas en un medio que es acuoso esto sería la definición de la vida aquí es decir que no es tan estrecho como parece y por tanto nos permitirá hacer este paso para después ampliar horizontes de nuevo así es como lo veo yo igual nos perdemos por el camino totalmente de acuerdo venga si estamos solos esta es muy buena pregunta yo os he hablado de vida pero no de vida inteligente entonces lo de estamos solos va relacionado con no tampoco estamos seguros de que la haya en la tierra en la tierra es muy dudoso teniendo en cuenta como gestionamos nuestro recurso de vida básica a vida inteligente hay un salto muy grande en la tierra nos ha llevado al menos 3.800 millones de años no sabemos si esto es lo que ocurre normalmente pero ya entramos en otra dimensión en el sentido de que nos falta muchísima información sabréis conoceréis la archifamosa ecuación de Drake donde hay un montón de factores que se multiplican para decir cuántas civilizaciones comunicativas hay en nuestra galaxia lo que sabemos hoy en día y esto es muy claro es que se forman un cierto número de estrellas al año y que casi en todas estas estrellas se forman planetas y que una fracción importante de estos planetas son potencialmente habitables y si nos aproximamos por el otro lado sabemos que en entornos habitables en la vida en la tierra siempre que se dan las mínimas condiciones la vida se adapta y evoluciona y está alegremente viviendo ahí entonces nos falta el paso intermedio desde en qué condiciones se origina la vida esto yo creo que lo tendremos relativamente pronto para saber si estamos solos en el sentido comunicativo además tenemos que saber cuánta de esta vida evoluciona hasta ser compleja y por tanto comunicativa y luego hay dos factores súper divertidos en la ecuación de Drake que es que cuántos de ellos quieren hablar igual hay civilizaciones que pues hablan con ellos mismos y no se preocupan de lo que hay fuera y luego hay un factor tremendamente preocupante que es cuánto tiempo dura una civilización comunicativa si esto lo normal es que dure mil años o que a los diez años hay un físico loco que inventa la bomba atómica y un político loco que la lanza entonces destrucción global igual es esta la película normal y nosotros somos una excepción o igual somos lo más normal así que hay un montón de cuestiones por responder que solo sabremos la respuesta mirando allá afuera y caracterizando y estudiando y investigando y haciendo más ciencia muy interesante muy interesante supongo que estamos hablando ya de filosofía las preguntas que el ser humano lleva muchos años haciéndose bueno lo vamos a dejar aquí hemos también agotado el tiempo que teníamos previsto muchísimas gracias a todos por venir como he dicho anteriormente vamos a tener ahora un pica pica aquí a la salida y también aprovechamos para despedir y dar las gracias a Ignasi muchas gracias ha sido muy interesante un placer y creo que nos hemos ganado un vino y un azúcar muchas gracias gracias gracias